Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de fotografía. Mi nombre es Mario Benítez y el video de hoy es fotografía de calle con la Panasonic S5 Mark II y el lente Sigma 24-70mm f2.8. Así que, comencemos. ¿Qué es la Panasonic S5 Mark II? Y salí al centro de la ciudad de Lima, Perú, al centro histórico y me fui a un lugar específicamente donde aparentemente hay un poco más de seguridad y se trata de la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima. Desafortunadamente, la Plaza Mayor estaba cerrada por algunos disturbios, temas políticos y entonces no fue tan mala suerte al final porque me dio la oportunidad de tomar fotos a otras personas que al igual que yo, sobre todo turistas, llegaban a la Plaza Mayor para tomar fotografías del Palacio de Gobierno, de la Catedral de Lima, de la Municipalidad de Lima y entonces me dio la oportunidad de hacer algo de fotografía de calle, pero sobre todo fotografía de retrato. Así que vamos a la computadora para ver cómo están esas fotografías, cómo están esas imágenes y vamos a empezar. Ya he revelado, por supuesto yo, varias de estas fotos para que ustedes puedan ver algunas fotografías ya debidamente editadas y yo pueda hacer mis comentarios con respecto a esta configuración de fotografía y video que me he armado. Ok, entonces vamos a empezar. Tengo varias fotos en realidad que ya he seleccionado y tengo más de la mitad de ellas que ya he editado pero me he guardado algunas para editarlas con ustedes. Yo creo que voy a empezar con esta fotografía, ¿no? Ahí la tenemos. Casi todas las fotos han sido tomadas a su máxima distancia focal. Por ejemplo, esta, esta foto ha sido tomada a 68 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo buscaba a 2.8 siempre, buscaba hacer un bokeh, un desenfoque atrás y obviamente para no acercarme mucho a las personas y porque mi objetivo era hacer una fotografía de retrato pues he estado tratando de disparar siempre a 70 milímetros, ¿no? Dentro de lo que se podía yo disparaba a 70 milímetros. Ahora, acerquémonos aquí y veamos la nitidez brutal, ¿no? Con la que uno termina después de la edición. Ok, yo lo que quiero mostrarles ahora es la fotografía en su estado, digamos, original, ¿no? Cómo era la fotografía realmente y obviamente también cómo es que yo he hecho finalmente la edición, ¿no? Entonces, así es la fotografía, así era originalmente, ¿no? Y si nos acercamos vamos a ver que igual, igual señores, tenemos una nitidez muy pero muy buena, fíjense las cejas, la nariz, los labios, los lunares, ¿no? El cabello de la señora, todo está perfectamente enfocado y estamos, señores, a 1 sobre milavo de segundo. Yo he querido hacer la fotografía a esta velocidad para lograr justamente congelamientos y como estaba abierto pues a 2.8 no me demandaba más que un ISO 400 que realmente no es nada, ¿no? ISO 400 para una full frame de las características de la Panasonic S5 Mark II no es nada, no genera nada de ruido como ustedes pueden ver aquí. Y esta es la fotografía original y esta es la fotografía después de la edición, ¿no? Ahí tenemos con algunas, bueno, no algunas, sino con varios detalles, digamos, del rostro bien marcados. A algunos les gustará lo que he hecho, a algunos no. Es cuestión simplemente de gustos, ¿no? Pero, este, finalmente esto es a lo que yo he llegado. Obviamente de aquí podemos hacer una copia virtual de esta fotografía y seguir jugando con ella, seguir jugando de repente para no mostrar tantas manchas en el rostro que tiene la señora pero ya es cuestión de cada uno, ¿ok? Luego, otra fotografía que tenemos por acá también, ¿no? Es esta de un turista. También esta está tirada a igual que a 70 milímetros, ¿no? En su máximo rango focal, básicamente todo es el mismo, 1 sobre 1000, 2.8, el ISO 400 se mantiene porque son fotos que han sido tomadas, pues, muy cercanas, ¿no? O sea, digamos, al minuto, a los dos minutos. Entonces, el sol o la claridad del día, pues, no varía. Si nos acercamos, vamos a ver también esa nitidez excepcional de esta configuración, la Panasonic S5 Mark II con el lente Sigma 24-70 f2.8. Sin embargo, yo debo decir algo. Debo decir, esta es la foto editada. Vamos a ver aquí la, restaurándola, ¿no? Ahí está, una foto de la señora. El señor era muy blanco, muy pálido, ¿no? Y, finalmente, la foto editada, pues, me queda así, a mí me gusta así. Ya es cuestión de cada uno. Ahora, debo decir algo. Debo decir que en un 20% de las veces no he obtenido fotografías muy nítidas, como en estos casos que estoy mostrando, por ejemplo, en este momento. Aquí sí está nítido. Me estoy confundiendo. Creo que es este señor. Ajá. Allí siento que, a pesar de que está en uno sobre mil, tal vez será un tema, pues, de estabilización mía, un tema de pulso mío que gire muy rápido. Pero he sentido que en un 20% de los casos, fíjense que aquí en la parte del bigote hay un poco de desenfoque, ¿no? Este ojo sí está un poquito más enfocado, pero el otro no mucho. Entonces, sí he visto esto, que en un 20% de los casos, la nitidez no ha sido como en el resto. Ahora, es un problema, no lo considero un problema, está nítido por encima del promedio probablemente, pero lograr nitidez como esta, por ejemplo, ¿no? Obviamente aquí ya está editada la foto, es delicioso, ¿no? Esta nitidez, a mí me gusta la nitidez. ¿Y cómo será que me gusta la nitidez? Que le aumento también un poco de textura, bueno, bastante textura, le he aumentado acá, para justamente notar estos poros, estas cejas, notar esos lunares, fíjense aquí, el inicio de la barba, de la patilla, el cabello, esto a mí me fascina. Es un tema personal, es un tema mío, es un tema, no lo sé, es un tema de gustos, a algunos no les gustará, probablemente a este mismo señor no le gustará como sale, ¿no? Pero, a mí me gusta hacer eso, y me gustan las fotos nítidas, me gusta agregarle textura, agregarle enfoque. Vamos a ver cómo era la foto antes, era así, ¿ok? La foto original, pero si yo me acerco, igual voy a ver la nitidez, ¿no? Estoy viendo la nitidez natural de esta configuración de lente Sigma 24-70 f2.8. Recuerden que es un lente Sigma Art, y por lo tanto, la calidad de las imágenes, pues, está asegurada. Si ustedes tenían algunas dudas de cómo funciona un lente Sigma, con un lente, con una cámara Panasonic, en este caso la S5 Mark II, pues yo creo que no deben tener ninguna preocupación, porque la nitidez que se logra, la calidad de las imágenes, es alucinante, ¿no? Si a esto le agregamos una edición mía, pues, ya tenemos una nitidez, o un pronunciamiento de los detalles todavía mayor. Y fíjense ese bokeh, ¿no? Un bokeh delicioso, como yo le llamo, un bokeh cremoso, un bokeh espectacular, ¿no? Estoy detrás, señores, estoy detrás del lente Sigma, déjenme buscarlo acá, déjenme verlo aquí, vamos a verlo. ¿Para qué? ¿Para qué les voy a hablar a ciegas? Aquí está, fíjense. Tengo aquí mi carrito, no se vayan a asustar. Pero estoy detrás del lente Sigma 85mm f1.4. No, o sea, ya para hacer un bokeh, pero ya... Ya, mejor dicho, ya desaparecen los de atrás. Es un tema mío. Me encanta el bokeh. Bueno, estoy detrás de este lente. Los tres son los mismos, que están aquí en Amazon. Tienen diferentes precios, porque son diferentes tiendas que las venden, ¿no? Pero los tres están acá porque estoy por hacer alguna jugada. Y bien, continuemos con el review de estas imágenes. Continuemos mientras les voy contando una historia, ¿no? Mientras les voy contando una anécdota que me sucedió aquí. Acá tenemos a este mismo señor, un poquito más alejado. Tenemos, fíjense, aquí a estas personas que están pidiendo instrucciones a los policías, ¿no? Y nada, o sea, esto lo he tirado ya también a 70mm. Una fotografía nítida, un enfoque rápido. Debo ser sincero, la verdad, por delante, como siempre. Este lente es rápido, sí. ¿Es veloz lo suficientemente rápido como para hacer deporte? No, no lo es. No lo es. Es un Sigma Art. No es un Sigma Sport, ¿no? Porque hay una línea Sport. Y no, este no. O sea, es un lente rápido, sí, por supuesto. Pero no es un lente que te va a capturar objetos en movimiento, personas corriendo, haciendo deportes, autos a gran velocidad, insectos. No, no te va a capturar con esa rapidez. Lo más seguro es que falle seguramente un 30, 40% de las tomas. Pero el resto, ¿no? Por ejemplo, las fotografías de retrato o gente donde no se mueva mucho. Pues sí, sí, señores. Es perfecto. Es un lente excelente. Y es una configuración de la cual me siento muy satisfecho y muy orgulloso porque me ha costado mucho. Me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo y también dinero. Bueno, yo empecé por Samsung hace varios años, luego a Canon, luego a Sony, luego a Canon y finalmente terminé en Panasonic, ¿no? ¿Y por qué Panasonic? Por sus capacidades superiores en video. Ahora ustedes dirán, pero Mario, estos logros o este descubrimiento que has hecho para Panasonic en video, ¿también son buenos en fotografía? Bueno, para eso salí a la calle. Para eso salí a tomar estas fotos y la verdad es que estoy muy, pero muy complacido. Esa es la palabra. Vamos a pasar con otras fotos. Estos son unos obreros que estaban pasando, ¿no? Y rápidamente, como ustedes ven, ¿no? Pasa este señor y detrás de este señor hay otro. Y hago la toma. Y acá no estaba utilizando ráfaga. Y nuevamente una fotografía de una nitidez crispy, ¿no? Una nitidez crocante. Una nitidez excepcional, ¿no? Que a mí me encanta. Y ese bokeh atrás, pues me encanta, ¿no? Nuevamente, uno sobre mil lado, uno sobre mil de segundo, ¿no? Un mil lado de segundo. 2.8, su máxima apertura. Y hizo 400. Entonces, creo yo que no hice ninguna foto, ¿no? Con un diafragma más cerrado. Imagínense ustedes ya con un diafragma más cerrado. Saldría más nítido, ¿no es cierto? Saldría más nítido. Pero un poco más nítido, nada más. Porque esta nitidez que te muestra aquí ya es alucinante, ¿no? Fíjense aquí, señores. La barba, ¿no? El cabello. Los poros de la piel. Eso a mí personalmente me encanta. Disculpen que se lo esté repitiendo cada rato. Pero es lo que me provoca ver fotos de este tipo, ¿no? Acá una turista también. Este sí le tomé. Ah, también a 70. Ahí está, también a 70. Tuve la suerte de que estuvo... Tomé varias fotos a ella. Incluso por aquí tengo una donde no está sonriendo. Está como que escuchando la historia de la guía, ¿no? De la guía de turista. Y aquí está con su rostro un poco así. Tal vez, no sé, sintiendo algo por las historias que contaban. Y aquí vemos que ya se ríe y logra capturar. Nitidez total, ¿no? Y fíjense. Qué delicioso. No puede ser. Miren las pestañas. Miren los ojos, ¿no? O sea, acá podemos hacer un recorte. Si quisiéramos, podemos hacer un recorte. Y pues quedaría igual de nítida. No se perdería para nada la calidad de imagen. Y estamos hablando de apenas 24 megapíxeles, ¿no? Digo apenas porque hay cámaras que tienen pues 33, 30, 40, 50, 80. No, pero acá vamos hablando de 24 megapíxeles y fíjense esta calidad. Obviamente, yo sé que los megapíxeles no nos dicen la calidad de una imagen, ¿no? Pero estoy refiriéndome a cuánto con 24 megapíxeles en esta fotografía en particular podríamos todavía recortar, ¿no? Podríamos todavía recortar. Por ejemplo, podríamos recortarle allí y no perdemos absolutamente nada de nitidez ni de calidad, ¿cierto? Muy bien, sigamos con las fotos mientras les voy contando algo que me sucedió, ¿ya? Lo que sucedió es que yo todas estas fotos, por un tema de seguridad, ¿no? He tomado fotos a los policías, no a muchos, ¿ya? Pero por un tema de seguridad, no me moví de este punto. No me moví de este punto aproximadamente dos horas. Estuve apuntando hacia la izquierda, hacia la derecha, caminando dos, tres, cuatro pasos, pero no me moví de ese punto porque obviamente quería estar protegido, ¿no? Protegido por los policías. Esta foto no está editada y vamos a ir editándola mientras les voy contando, ¿ya? Vamos a ir editándola para ver cómo queda. Entonces, como les digo, no me moví de ese punto. Entonces llega un momento en que una de las personas, uno de los policías que está allí, me llama y me dice que por qué estaba tanto rato tomando fotografías, ¿no? Que por qué no me movía de allí. Y vino una señora a decirme que yo le estaba tomando fotos a estos señores que están aquí, que son los cambistas, los que cambian dólares, ¿no? Que yo le estaba tomando fotos a ellos mucho rato, ¿no? Y la verdad que sí les he tomado algunas fotos a ellos, pero muy pocas. Yo obviamente pues no tenía intención de asaltar ni de robar a nadie, ¿no? Pero la señora decía que por qué estaba tomando. Un poco que me acusó, me pidieron mis documentos, les entregué con toda tranquilidad, les mostré las fotos en mi cámara, les di mi documento de identidad, les mostré mi canal de YouTube. Los policías se quedaron tranquilos, pero la señora no. La señora quería seguir creyendo de que yo estaba tomando fotos para robarle a alguien, ¿no? Entonces le dije que no, que yo hago ese tipo de cosas. Les mostré los videos que he hecho en la calle con personas, interactuando con ellas. Otras veces no tanto, ¿no? Y bueno, los policías me creyeron, se quedaron tranquilos. Como les digo, la señora no mucho. Eso fue lo que a mí me pareció. Pero finalmente, al no encontrar apoyo de los policías, se tuvo que ir, ¿no? Pero eso sí me dijo, si pasa algo acá, ya tenemos tu DNI. Y le digo, por supuesto, llámeme, búsqueme, si te gusta, le doy mi teléfono también para que me ubique, señora. Si yo fuera delincuente, no estuviera aquí al lado de los policías tomando las fotos delante de ellos, pues, señora. Y bueno, la señora se fue, los policías también. Y ya, ¿no? Fue una anécdota. Lo que pasa es que en estos momentos el sistema político está un poco movido, ¿no? Estamos en el mes patrio, en el mes de la independencia, julio, independencia del Perú. Y hay, pues, algunas protestas y algunas marchas que se están cocinando, ¿no? Previo al 28 de julio. Y entonces el panorama político está movido y la seguridad también, ¿no? Esta es una fotografía, acabo de editarla. Bueno, todavía no termino, pero le pondría yo en este, me gusta manipular esto que es un poco la saturación de esto. ¿No? Vamos a aventarla, ya tenemos la neblina. Ya está. Claro, sí, está bien. Iluminaciones, vamos a bajarle un poco por la bolsa para que no destelle tanto. Y tal vez los azules están llamando mucho la atención, así que vamos a disimularlos un poco. Vamos a bajarle este color de la señora también que está allí. Vamos a bajarle un poquito, ¿no? Este verde, este pantalón que es medio verdoso de la señora también. Vamos a bajarle un poco, ¿no? Y con eso estamos ganando un poco más de protagonismo de esta señora. También vamos a, con el rostro de la señora lo vamos a iluminar un poco, ¿no? La saturación le vamos a bajar un poquito. Ahí está. Ahí está. Y listo. Yo creo que eso sería todo lo que podría ser. Podría serle más cosas, por supuesto, pero es para que ustedes vean más o menos cómo ha sido el tenor de la... de la edición que estoy haciendo aquí a estas fotografías. Fíjense, las personas, como ya estaban tomándose fotos y habían varias personas que se tomaban fotos, no tenían problemas en que yo también les tomara fotos con total libertad. Estaba delante de ellos y les tomaba fotos. Fíjense, aquí como está en 2.8, vemos que el rostro de esta señora sí está enfocada, enfocado, pero el rostro de ella no tanto, ¿no? Porque está obviamente, pues, a 2.8. Allí tal vez me faltó aumentar o cerrar el diafragma para que las dos estén debidamente enfocadas, ¿no? Pero sí, o sea, reconoció el rostro e hizo enfoco acá, ¿no? Debí aumentar tal vez el tamaño del área de enfoque y además subirle un poco el... Abrirle, mejor dicho, perdón, cerrar el diafragma. Pero no lo hice porque siempre estaba en búsqueda del bokeh, del delicioso, exclusivo y tan requerido, llamado y buscado bokeh. Para algunas personas como yo, tal vez para otras no es tan importante. Para mí sí, ¿no? Fíjense aquí la nitidez también del rostro de la señora. Díganme si esto no es... Tal vez a ustedes no les guste, pero a mí me encanta. Tal vez a la misma señora no le guste. Eso sí, me he dado cuenta. Todo el mundo, pues, obviamente, cuando se hace una foto de retrato, quiere ser joven, quiere ser delgado, quiere ser más claro, no quiere que se vean las arrugas, no quiere, ¿no? Etcétera. Pero, obviamente, si esta señora me hubiera pedido su foto, la hubiera revelado diferente, ¿no? No le hubiera tomado así, le hubiera tomado posando, diferente hubiera sido el tema. Fíjense la nitidez. Esas marcas en los rostros, los dientes, los anteojos. Fíjense, señores, el cabello, la ropa, es espectacular, espectacular. A esta señora, su hijo le estaba tomando fotos y aquí está su hijo, también capturado por mi Panasonic S5 Mark II. Se los recomiendo en foto y en video, no hay pierde con esta cámara. Fíjense esa nitidez. Dios mío. Dios mío. Ese bokeh, Dios mío. Ya ni sé, ya, no, creo que me estoy animando por el 85 milímetros. Que les cuento. Lo que pasa es que tengo un proyecto que ya estoy realizando, justo mañana tengo grabaciones, y estoy utilizando la S5 Mark II para grabar mucho video. Me falta otra cámara, entonces estoy, quiero comprarme otra Panasonic S5 Mark II, es más, está aquí. Claro, tendré que comprarme otra Panasonic S5 Mark II, más un lente. Estoy, entre comprarme este lente, que es uno de kit, que por ahí no me convence, en verdad. O el de 85 milímetros de Panasonic, fíjense aquí los dos, es una súper oferta esto, 2.500 dólares. Fíjense, 2.000 dólares el cuerpo solo, body only, el cuerpo solo me cuesta 2.000 dólares. Si yo lo compro con el lente de kit, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta 2.300, o sea, el lente de kit por 300. Pero si yo me compro, además, el lente de kit más de 85 milímetros, me cuesta 2.500, 200 dólares más. Es una ganga esto, pero en verdad no estoy contento, no estaría contento con este lente de 3.5, 5.6 de apertura variable. No estaría contento, y no estaría tan contento con este 85 milímetros 1.8. Yo quiero el 85 milímetros 1.4, que cuesta el doble, porque este lente solo cuesta 500 dólares, y el 85 milímetros 1.4 cuesta 1.020 dólares. El doble, 1.000 dólares. Entonces, estoy en esas, estoy entre si comprarme otro lente y otra cámara, o comprarme el lente solito. Vamos a ver qué decido en los próximos días, ya te lo tiene que decir, ya, ya. Porque el trabajo así lo demanda, el proyecto así lo demanda, y espero que, obviamente, todo salga muy bien. Acá tengo otro ejemplo también de nitidez, ¿no? Otro ejemplo de nitidez, y vamos a ver cómo era la fotografía sin retocar. Vamos a ver la nitidez, está genial. Es una nitidez espectacular, señoras y señores. Entonces, los colores de Panasonic, esto obviamente es un RAW, pero los colores de Panasonic, una vez que tú logras, obviamente, hacer la edición, hacer, claro, la edición propia de la fotografía, pues te quedan fotos espectaculares. Aquí tenemos esta otra fotografía, la señora, ah, sí, me perdonarán, ah, me perdonarán, pero estas fotos no son artísticas, ¿no? O sea, yo no me he trepado en algo, no me he ido detrás de un arbusto, y he tratado de que se vea tomar fotos artísticas con perspectiva. Como ven, lo máximo que he estado haciendo es la regla de los tercios, la fotografía al centro, en este caso, por ejemplo, la regla de los tercios. No he tenido una intención, porque no me he sentido en esa libertad, déjenme decirles, aún con los policías allí, no me he sentido con esa libertad de hacer fotografías, y cuadrarme y acomodarme, por ejemplo, que no se ve el basurero, taparlo, ¿no? No he tenido tanto cuidado en eso. Son fotos con el único objetivo, ¿no? Demostrar y probar, y yo ver, comprobar y desengañarme con respecto a la nitidez de mi configuración, de mi lente más cámara, y de ver ese bokeh. Y he logrado mi cometido, y estoy contentísimo. Este es un congelamiento que hago de un niño que está persiguiendo a las palomas, está totalmente congelado, de uno a mil, un buen enfoque, no ha perdido el foco, a pesar de que el niño corría. No es un velocista, precisamente, el niño, pero ahí tenemos. Luego, acá hay unas fotitos, ya un poco más interesantes, ¿no? Que tomen a estos caballos que estaban pasando. Aquí está, este es el palacio de gobierno, que está aquí atrás. Las personas llegaban a tomar fotos. Fíjense cómo ven, el parque está vacío, o la plaza mayor está vacía, no hay nadie, y nosotros estamos alrededor. Aquí, justamente, se pueden ver estas rejas, estas rejas que están ahí obstruyendo el paso de los transeúntes, de los turistas, y de todas las personas. Acá también hay una foto relativamente curiosa, ¿no? Fíjense cómo la cámara enfoca a la mano, sobre todo, y no enfoca al rostro. Yo pienso, porque el niño está con lentes, está en una posición que no es como esta, por ejemplo, ¿no? Es que esta es una posición donde sí se reconoce nariz, cara, boca. Este niño no, está en una posición extraña, y además, se está metiendo la mano a la boca. Entonces, por eso me imagino que la cámara no enfocó al rostro, ¿no? Y enfocó a lo que estaba más cerca, porque sí reconoció que era un humano, y enfocó netamente a las manos. Y por eso, esta fotografía me parece interesante para evaluar cómo es que hace el reconocimiento. Aquí están nuevamente estas rejas, ¿no? Que no nos permitían ingresar. Y vamos terminando ya. Esta es otra fotografía. Esta señorita le tomaba a su pareja, que está aquí. Y como ustedes ven, pues ni a uno ni a otro le importaba que yo esté al lado de ellos, tomándole a él que posaba y a ella que le tomaba foto. ¿No? Fíjense, Dios mío, la nitidez. Nuevamente. Es que tengo que... Me sorprende, me sorprendo yo mismo y me da gusto. ¿No? Es delicioso. Es espectacular. Y terminamos con esta última foto que me parece que también nos muestra la nitidez. Vamos a quitarle los efectos, el retoque fotográfico, para ver la nitidez así, solita. ¿No? Ya no tengo nada más que decir y ahora vamos a ponerle nuestra edición y tenemos esto, ¿no? Esto es... Miren, miren, miren ya en los ojos todo. Espectacular. Señores y señores, estoy feliz, estoy satisfecho después de un pequeño susto igual que tuve. Y entonces, nada. Creo que me voy a volver un evangelista de Panasonic y de su Lumix S5 Mark II y de la S5 Mark II X también, por supuesto. La cual no voy a comprar porque son 200 dólares más que bien puedo usar en un nuevo lente. Y no necesito tantas, tantas, tantas prestaciones de video tan, pero tan profesionales como tiene la S5 Mark II X. Y este lente Sigma 24-70 se los recomiendo en conjunto con la Panasonic S5 Mark II. Así que, bueno, espero les haya gustado este video. Se vienen más videos de Panasonic. Sé que soy uno de los pocos canales en español que está haciendo este tipo de videos de la Panasonic S5 Mark II. Tengo pocas videos en YouTube. No me interesa. Soy un canal pequeño, pero lo hago con gusto para personas que necesiten también información sobre esta cámara. Se las recomiendo 100, pero 100%. Estoy muy contento con ella y, por supuesto, con lentes también fabricados por terceros, Canon. Atención. Como Sigma. Así que, nada. Síganme en mis redes sociales. Visiten mi sitio web mariobenites.com mariobenites.com Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!